las 13 estando valiario la vega las 13 estando valiario la vega la bienvenida aquí valiario la vega churrín como se siente venir aquí la bienvenida aquí valiario la vega lo único malo sucio es el agua es lo único malo habrá transporte al arte de la 13 transporte al arte por la vega no vale bañalo bañalo no me celebro quitalo dale 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 jajajaja jajaja No te burro, no te burro No te burro, no te burro No te burro